Tras el posicionamiento de algunos diputados en torno a la homologación del IVA, los organismos empresariales seguirán llamando a cuenta a aquellos legisladores que se habían comprometido a no apoyar dicha medida. Pensamos que de alguna manera ya viene preplanchada y las posibilidades de éxito son mínimas, pero bueno, todavía tenemos que apostarle a que nuestros congresistas hagan su trabajo, hagan su proceso de cabildeo interno y de alguna manera hacer una ley que sea rechazada. La iniciativa privada cuenta incluso con compromiso de los actuales legisladores, quienes se habían comprometido a rechazar la homologación y pide buscar otras opciones. Pero queremos estar en 30, va a subir 1.4 y .1 de la homologación del IVA de la frontera. Necesitas otras soluciones, esa sería mi opinión, necesitas otras soluciones, no necesariamente por el lado de la homologación del IVA. Y es que diputados como Chris López advierten que la bancada tricolor fronteriza apoyará sin reservas la reforma hacendaria del presidente Enrique Peña Nieto. En Tijuana, Juan Arturo Salinas, Unirradio Informa.